Bueno, para este próximo fin de semana, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirman que el 7 y 8 de agosto estarán habilitados centros de vacunación que además estarán atendiendo a la población guatemalteca en horarios determinados, incluso hasta la noche, para evitar hacer aglomeraciones por la mañana, sobre todo en días laborales y evitar afecciones en los trabajos de los guatemaltecos que quieren asistir a vacunarse. Así que adelante porque Juan Pablo Garrido nos tiene toda la información en el contexto. Buenos días, le escuchamos, Juan Pablo. Buenos días, información que podemos actualizar esta mañana de viernes. Para este fin de semana, 7 y 8 de agosto, el Ministerio de Salud Pública habilitó una serie de centros de vacunación en el área metropolitana, los cuales tendrán como objetivo continuar con las jornadas de vacunación para los guatemaltecos contra el COVID-19. Importante señalar que los requisitos para poder optar a la vacuna del COVID-19 es tener por lo menos 35 años de edad, estar inscritos en el portal vacuna.gov.gt, o bien ser estudiante universitario de 18 años en adelante, o personas que padecen de alguna morbilidad o discapacidad. El Ministerio de Salud Pública, en el área metropolitana, en el horario de 8 a 14 horas, habilitó los siguientes centros de vacunación. Polideportivo Gerona, ubicado en la zona 1, Los Pinos, en la colonia Lamparo, zona 7, y la alcaldía auxiliar La Barreda, esto en la zona 18. En horario de 9 a 16 horas, los centros comerciales Miraflores, en la zona 11, Portales, zona 17, y Oclan Mall, en zona 10. Y para el horario de 7 a 0 horas, la Brigada Mariscal Zavala, en la zona 7, zona 17, y el Campo Mante, ubicado en la zona 5. Para los centros de vacunación en el área departamental, el Ministerio de Salud Pública pone a disposición el portal vacuna.gov.gt, o el número de teléfono 1517, para que la población pueda informarse, y así conocer los horarios que tendrán los centros ubicados en el interior de la República. Al 5 de agosto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reporta que se han vacunado a 2 millones 475 mil 160 personas, de las cuales 2 millones 119 mil 64 corresponde a primera dosis y 356 mil 96 personas con esquema completo. Otro dato estadístico que podemos resaltar, es que en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública reporta que se ha inoculado a 98 mil 640 personas. De momento es la información que podemos compartir, en cámara José Luis de León, regreso con ustedes compañeros a Estudios Centrales, buenos días. Muy buenos días, gracias Juan Pablo Garrido por los detalles, además, aunado a esta información, queremos darle a conocer a todos nuestros televidentes aquí en TN23, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el Ministerio de la Defensa Nacional, también han acordado, habrán puestos de vacunación masiva, que van a funcionar en Mariscal Zavala, en modalidades peatonal y vehicular, así como en la Guardia de Honor, en modalidad peatonal, con la atención vehicular en el Campo Marte, extendiendo sus horarios de atención hasta la medianoche, de lunes a domingo, esto a partir de ayer, jueves 5 de agosto, atendiendo a personas mayores de 35 años y personas de 18 años o más que tengan alguna enfermedad crónica y estudiantes universitarios, todos podrán ser vacunados con o sin cita previa, pero de preferencia que se hayan registrado, evidentemente, si no, no los van a vacunar y además deben portar su documento personal de identificación DPI. Cada uno de estos centros puede disponer de 14 mil vacunas por día de manera combinada.